Es muy difícil trabajar con niños Porque tienes muchas cosas en contra En que anoche los humillaron Por no saber colocar siete fichitas Luces ¿Si quieres hacer el lugar dominó? Tradicional y cubano Mano a mano Individual o por pareja Garrafina Robando Sin robar Línea de dos Y suma de dos ¿Está briago el niño? Miren, esta cosa chiquitita Esto hace un personaje que se llama Maradoño Brian, ¿cómo te va? En la punta de acá del cerro Tengo una marrana amarrada Y cada vez que la voy a ver ¡Aita! Pues para el niño esto es un juego No sabe de disciplina, no sabe de control Entonces de repente le pides que no se ría Y pues le gana la risa ¿Maestraso? Le pides que se calle, no se calla Nada más por donde están ellos Como que se... Como que siento que la toma Le pides que haga algo y no lo hace Bueno, Brian, cuando grabamos muy tarde Le damos Coca-Cola para que se quede despierto Chocolate, de todo Todos estamos despiertos, menos Brian Si nos aplicamos Llegamos a ver el cruz azul Y después es al revés Todos estamos dormidos Y Brian es el único que está despierto Señores Agarren sus mejores trapos Porque es... Porque la fiesta es mañana Me voy a dejar ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches ¿Este camión va para Durango? ¡Hacia Durango! Mis pelitos Mis pelitos Mis pelitos Es muy difícil trabajar con niños Bendita la mujer amada Más vale contenta que enojada Si no quieres que te salga Con una mamá Y voy Estoy trabajando Bendita la mujer amada